Bienvenidos además a nuestro canal, un abogado contra la demagogia y hoy os voy a contar, bueno, pues que en el BOE se ha publicado un real decreto ley, sí, un nuevo decretazo por el que se da una auténtica lluvia de millones en subvenciones y ayudas para el cine. Para mí esto es un escándalo, para mí, pero bueno, ahora a quién le parezca normal. Ahora os lo voy a contar, os dejo abajo por supuesto el enlace al BOE para que lo veáis vosotros mismos con vuestros propios ojitos. Venga, vamos a ello. Bien, en efecto, hoy se ha aprobado el real decreto ley 17 barra 2020 de 5 de mayo por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural. Bueno, sobre todo es al sector del cine, ¿no? Y dice la exposición de motivos que entre los sectores económicos especialmente afectados por la crisis y sus consecuencias se encuentra el de la cultura. Y bueno, y luego ya pues empezamos con la lluvia de subvenciones y millones que vienen a partir del artículo primero, ¿no? Artículo primero. Concesión directa de subvenciones a la Sociedad de Garantía Audiovisual 16.250.000 euros. A la Sociedad de Garantía Audiovisual Finanzas SGR 3.750.000 euros. A la de Finanzas SGR 780.000 euros. Y cada línea financiará proyectos del ámbito que le sea propio y recibirá un importe mínimo de 40 millones de euros. Y luego, aparte de las subvenciones, el artículo 2 dice que hay un acceso extraordinario a la prestación por desempleo de los artistas en espectáculos públicos. Y entonces, bueno, pues se dice que van a tener un cobro especial de paro con haber cotizado entre 20 y 54 días de actividad que se les va a dar 120 días de paro y se han cotizado más de 55 días anteriormente pues 180 días de paro. Nada que ver con el resto de las personas que tienen que haber cotizado muchísimo más ¿verdad? Muchísimo, muchísimo más. Mínimo 6 meses y aquí pues con 20 días es suficiente, ¿no? Y luego, bueno, pues dice que se autoriza también un crédito extraordinario pues de 23.700.000 euros y luego hay un apoyo especial para la cinematografía, para el cine, ¿no? Se les va a dar una ayuda a los largometrajes del 50% sin necesidad de haber comunicado al Instituto de Cinematografía y Artes el inicio del rodaje. O sea, se les da ya el 50% del presupuesto de la subvención que les corresponde sin haber ni siquiera iniciado el rodaje bueno, se les va a ir dando ya por adelantado, ¿no? Bueno, os he hecho un breve resumen, ¿no? Sin más, tampoco es una ayuda de millones y sobre todo para el cine dejo abajo vosotros para que lo veáis el BOE y así vosotros mismos lo leéis, lo juzgáis, etc. ¿Por qué creo que es un escándalo? A ver, a mí me parece muy bien que se ayude a todo el mundo porque me parece bien o sea, esto es una crisis pero yo no sé por qué se hace de mejor condición a un artista o un actor de cine o un director de cine que a un pobre hombre que tiene un bar que a uno que está en un ERTE y no le están pagando porque me está escribiendo gente pero vamos, pero a Manta que no se están cobrando la mayor parte de lo que le correspondería a los que están sometidos a los ERTE no se sabe si porque no hay dinero porque hay burocracia y no dan abasto pero bueno, no se está cobrando pero bueno, vuelvo a lo mismo no sé por qué se hace de mejor condición a los artistas bueno, ahora voy a decir creo que sí lo sé, ¿no? que al que tiene un bar que al que está sometido a un ERTE que a otro parado normal que al que tiene un pequeño negocio y también se ha arruinado bueno, sí, sí sé por qué se hace de mejor condición ¿y por qué se hace de mejor condición? pues se hace de mejor condición porque son gente que tienen influencia son gente que salen en los medios de comunicación en las televisiones y entonces, pues bueno, lo que ellos dicen mueve masas entonces, claro, ¿qué interesa? interesa ayudar, dar dinero y comprar al final esto es comprar, ¿no? comprar a personas que tienen influencia sobre el pueblo, sobre la masa para que de este modo pues les lleven a votar a estas personas que les están dando las ayudas para mí esto es una vergüenza es un escándalo ¿se debe ayudar a todo el mundo? sí, por supuesto pero a todo el mundo igual no ayudar más a unas personas que a otras al final se dice no, el mundo del cine es de izquierdas el mundo del cine apoya al gobierno sí, claro, al mundo del cine le dan muchísimo dinero ahora mismo en el problema que estamos sufriendo todos pues se les da un trato especial súper especial con muchísimas subvenciones y muchísimo dinero prestaciones especiales de paro, etc pues bueno pues eso en mi opinión es comprarles y se les compra porque eso lleva luego aparejado pues más votos me parece un escándalo me parece muy mal a mí me parece fatal lo siento mucho si tú eres artista o si tú eres director de cine pues lo siento mucho sé que tienes un problema gordo pero lo tiene muy gordo el que tiene el bar de allí que lo tiene cerrado el que tiene aquella tienda allí de móviles que la tiene cerrada el que tiene allí un bar pequeñito que no lo puede abrir tienen problemas muchísima gente aquel que la han echado y que está en el paro y aquel otro que han hecho un nerdo y todavía no la ha cobrado todos tienen problemas ahora mismo todo el mundo tiene problemas y entonces creo que es absolutamente injusto un trato preferente a unas personas sobre otras por el mero hecho de que tienen una influencia social que al gobierno le interesa me parece muy mal bueno pues si esto si no se dice en los medios de comunicación lo digo yo tenéis abajo en el enlace al BOE y bueno pues nada nos vemos en siguientes vídeos compartidos si queréis que se sepa pues bueno lo que hace el gobierno pues eso dando millones y millones en subvenciones con la que está cayendo pues bueno al objeto de tener contentos a determinados sectores y al final pues intentar afianzarse en el poder a costa de lo que sea y entendiendo que tienen un problema que lo entiendo y me parece bien que se ayude pero que se ayude a todos por igual que nos haga diferencias entre unos sectores y otros porque eso es lo que me parece mal todos deberíamos ser iguales ante las ayudas y ante la ley venga compañeros si os ha gustado el vídeo compartidnos nos vemos en los siguientes vídeos ¡Gracias!